La Procuraduría General emitió concepto negativo y solicitó que suspenda el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima. Dice que se trata de un proyecto improvisado que solo busca comprometer una millonaria partida de dinero. Angie Camacho, ¿qué respondió el alcalde Peñalosa? Vanessa, para el alcalde esto no es otra cosa que una recomendación que hace el Ministerio Público a uno de los jueces y que para nada es vinculante, es decir, esto no paraliza el proyecto. Dice que por el momento no han sido enterados de este nuevo concepto que ha emitido la Procuraduría y que esperan que en los próximos días el tema se pueda subsanar. El concepto de la Procuraduría General, dirigido a la juez 23 administrativa del circuito, solicita que se suspenda el proceso de contratación de Transmilenio por la Carrera Séptima e incluso va más allá al señalar. Se solicita esta medida cautelar de urgencia que impida la configuración de perjuicios irremediables e irreparables para la colectividad, como consecuencia de los daños y graves afectaciones ambientales. Este concepto, que se refiere al proyecto en general, concluye que no se necesita esperar estudios para advertir. Nos encontramos ante un proyecto que denota improvisación en muchos aspectos y que parece lanzarse a su desarrollo solo con el afán de comprometer una cantidad enorme de dinero en espera de que por el camino se vayan resolviendo los obstáculos, lo que no puede ser de recibo por esta sociedad que está cansada de ver la no optimización de los recursos públicos. Sobre este concepto desfavorable del Ministerio Público, el alcalde Enrique Peñalosa se pronunció. Nosotros encontramos de aplicar una medida cautelar, pero nosotros ni siquiera pudimos encontrar la firma de esta decisión o de esta recomendación a un juez. Todavía no tenemos suficiente información, no hemos recibido nosotros directamente, más allá que a través de los medios, información sobre este tema. Este proyecto estaba listo para licitarse el pasado mes de mayo, pero fue suspendido. Recordemos también que todavía está pendiente un concepto que debe entregar la Procuraduría con respecto a uno de los puntos en la carrera séptima de este proyecto y tiene que ver específicamente con saber determinar si hay armonización o no en el sector específico del Pedregal. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.